de youtube, una disculpa a esos suscriptores, a esa bandita que ve los videos que subo ya que no he podido subir por falta de cámara pero les voy a dejar con unas tomas, un poquito de un videito apenas que fuimos a tres marías que se cambió el destino, espero les guste muchas gracias hasta la próxima SLEGTA COMBA YO SLEGTA COMBA YO SLEGTA SLEGTA Now ladies and gentlemen it's with great pleasure and no apology that we start this one once again SO COMBA YO PAM 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 Ya salimos de desayunar compas, nos aventamos un bajón Aquí seguimos compas, Tres Marías Ya vamos aquí sobre la pista de Tres Marías y se nos apagó una moto, se calentó No he podido grabar en el transcurso compas, porque no hay cámara, pero al final de cuentas Aquí estamos, aquí está la bandita, unos se tuvieron que adelantar Y aquí estamos ayudando al compa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? ¿Ya se apagó? ¿Sí? A ver acelerale ¿Está prendida? Ya sé, ya sé Volvió a hacer lo mismo Volvió a hacer lo mismo ¿Qué pedo? Es que se pone por el alabo Sí, entonces sí Hazte para acá Dejala que descanse otra vez ¿Cómo? ¿Cómo? No viene carro Ahí viene uno De ese lado aguanta No pásala caminando Vamos a volar a entrar algo ¿Cómo se siente el que? Se ahoga Carburador No es lo que a veces Esperaban pero Aquí seguimos Y vamos a seguir Haciendo más videos Ahorita que ya Llegué a comprar mi cámara Pero al final de cuentas Va a seguir subiendo Seguir subiendo más contenidos Para la banda ¿Verdad? Ánimo Gracias Y compartan el video Pásenla bien Y manejen con cuidado Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!